Muy bonito, es un lugar donde pueden venir a disfrutar con la familia, sobre todo es un lugar muy seguro, eso fue lo que más me gustó, es muy seguro y obviamente para pensar en una seguridad de tu familia, tus familiares que vienen contigo, en este caso aquí tienen mis sobrinos que vienen y me acompañan. Y pues bueno, yo lo que quiero ofrecer es la seguridad, y aquí es un lugar muy seguro, los lugares están muy bonitos, es un lugar donde puedes hacer una casa muy amplia a tu gusto y obviamente la pluralidad va a llegar mucho. Pues mire, aquí hay agua, hay drenaje, hay internet, va a haber una plaza muy grande ya para septiembre, entonces yo creo que esto va a crecer mucho y se va a mejorar más de lo que ya está, una escuela, tienes parque, tiene áreas de cancha que hay cerca, donde puedes venir a jugar con mis niños y compartir con la familia, sobre todo los fines de semana que son los días que yo más me gustó. Y una torre de onyx que próximamente también, y sobre todo la casa club que aquí la verdad me la paso súper bien, me doy todos los días, de lunes a viernes, me lo digo después de las 3 de la tarde, a gusto a disfrutar, es un lugar muy limpio, te puedes venir e invertir tus ahorros con el dinero que tengas, y que es una buena inversión, es un lugar muy bonito, muy seguro, muy limpio, todo limpio. Y bueno, la casa club que aquí está, que hay que venir e disfrutar, digo la verdad está, mira, Rosarito aquí, nada más que asomas, ves la playa, ves los barcos, ves, bueno, para qué se los platico, venga el mejor a disfrutar. Y bueno, pues también agradezco al grupo Alice que fue, que nos dio, este, primero pues venir a conocer las instalaciones, ¿verdad?, con los asesores que nos atendieron súper de Maradona, y bueno, y también al doctor Jorge Uquera que nos atendió súper bien, y gracias por ayudarnos a organizarnos con sueños y a la familia, sobre todo a la gente.